Actualmente estamos, ¿qué día es hoy? 5 de septiembre. Tenemos amenaza de huracán categoría 5, llamado Irma. Sí, Irma, la vecina de esa bochinchera, como todo el mundo está diciendo por ahí. Este, ¿qué puedo decir? ¿Qué está pasando? Lo que todo el mundo sabe ya. Cancelaron las clases en muchas universidades y escuelas. ¡Uh, no trabajo! Pero eso fue hoy que el huracán no ha pasado ni tan siquiera está cerca todavía. Mañana se espera el huracán. El huracán creo que a las... por la noche el ojo va a pasar, pero se van a empezar a sentir las ráfagas como a la huma. Las ráfagas. Por lo menos en el área de San Juan. Ayer era categoría 4, esta mañana se convirtió en categoría 5. Yo sigo jurando que no va a pasar. Yo sigo diciéndole a todo el mundo, eso va a subir. Eso es lo que siempre pasa. Pero desde que dijeron lo de categoría 5, estoy... Me da risa. Pero yo creo que esos son los nervios. Por eso me río, son los nervios, porque no lo creo. Entonces la gente en la calle está como... La calle está movida, fíjate. Pero mira, esa casa se le va a volar el zinc. Dejame grabar eso. A ver si no tiene carga. Mami, mira pa' frente. Hay un montón de lugares aquí. Esto es Bayamón a Toteja. Es que yo espero ver. Mañana. Vamos a ver. Yo estoy grabando ahora. Yo mañana o el viernes, depende de cómo esté la cosa, voy a grabar cómo se ve la situación. Ah, y la gasolina está a 71, chavo. La subieron. La gente se lo dejó hoy, son mañana. Lo que están por la noche. Que lo quiten ya. Estos palos no los han podado en años. Que allá no podan. Y el malo podo mañana. Ya, mire esa casa. Esa casa tienen que quitar esos bloques de cemento. Mira, mami, ya están... Todo el mundo está poniendo las tormenteras. Ya he visto dos casas con tormenteras. Que no tienen, pues lo tienen. Que quiten eso, a ver si se vuelve y va para la casa. Sí, mami. Estaban diciendo que hay gente que está sacando escombo hoy. That shit doesn't make sense, bitches. No hagan eso. Porque si no los recogen. Ya, ¿verdad? Mira, mami, lo malo de esta cámara es que yo no puedo dar para poder grabar de frente tampoco, ¿verdad? Wow. Aquí está papi. Chavo de la espalda, ya. Está de cara de preocupación porque nos van a partir. Mira, me quitaron el trampolín. Ay, si a mí me hubiese me olvidado que eso existía. Si eso se va volando. Oh my God. Eso hay que amarrarlo bien, brutal. Bueno, mis amigos. Y yo me sigo riendo. ¿Por qué? No, no creo todavía. A mí se me olvidó. Curly, sweating like a bitch right here. Pero, ¿verdad? Voy a poner esta tormentera. Ok, dale ahora. Adiós. Oh my God. Tengo ahora. Literalmente, sweating like a bitch. O sea, así se quedó la casa. Estamos esperando que esos pinos se vayan volando. Que a mi carro no se le rompa ningún cristal. Porque va a estar afuera, ¿no, baby? Hay varios parros que van a estar afuera. Esa es una preocupación. Esta va a estar afuera. Esta yo creo que va a estar afuera. Solo este es el día antes. Todavía veo que mucha gente no ha puesto como que las tormenteras. Vamos a ver si es que pasa. Porque la realidad es que no sabemos si viene o no. Como que we know, but we don't know. Chiqui, ¿estás ready? Para tu primer huracán. Y ese es el riesgo que tenemos aquí. Tenemos también en nuestro GFS. Como marca ese movimiento. Afectando el área noreste de la isla. Pero más adelante voy a rezar con toda la información actualizada. En cuanto a la trayectoria. Currently son las 5 de la tarde. Y el huracán sigue categoría 5. Sigue para nuestra dirección. Me preocupa la gente que no está ready. Yo no sé si estamos ready. Tenemos tormenteras, pero... I don't know if that is like... Being ready como tal. Una parcha también. Poniéndonos tormenteras. ¿Nos más que pueda? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Papi, ¿por qué es que mandan a echar gasolina? Porque si se quedan sin, 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 como te digo? Sin luz. Sin luz, si no tiene planta. Pues no pueden, no pueden proveer el gasolina. Exacto. Es mejor tú tener gasolina y no tienes que estar preocupado por eso. Pero es casi nadie saldría si hay un huracán. No, después. Espera. Oh, ok. Dale lo más que pueda. Ok. 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 En Walgreens comprando unas cuantas cositas, en verdad no compramos tantos munchies, solo chocolate, unas galletas y unas papitas. Ah, y refresco porque eso es tan importante. Jesus. Entonces, son las siete y media, por ahora todo bien, ha llovido, pero creo que no ha cambiado nada todavía, la trayectoria sigue igual. Creo que, es más, se supone que ya empezará a subir y no ha subido, eso es lo único diferente. Pero si llega categoría cinco, y no sé qué vaya a pasar, todo el mundo está poniendo tormenteras por mi casa. Bueno, en las pasadas, en los pasados huracanes que iban a pasar nunca las ponían, so, la gente está acá, aquí. So, ese es el update por ahora. Peace. Ok. Van a ser las ocho. Aquí la gente está sola, te lo juro. So, ya son las ocho. Pero si escuchan un ruido es que están poniendo las tormenteras ahí al lado. Entonces, estaba pensando yo, anoche, me puse a buscar online como que tengo que hacer para prepararme y vi que hay que hacer como una mini mochila y yo, perfect, eso es lo que voy a hacer hoy, voy a ir a comprar las cosas para la mochila y no la hice. Piché, no hice nada. So, lo que hice, lo bueno de que me cancelaron las clases, lo primero que hice, lo que aproveché fue, me vacuné, algo para algo de la universidad, pude renovar esta vez la, el plan, que por fin había sistema, so, y lo bueno es que fue súper rápido, ambas, ambas cosas fueron súper rápido. Pero como pueden ver, tengo unas ojeras brutales y es porque no dormí nada de noche viendo los boletines de eso. Y me quedé como hasta las dos y media buscando ver si el huracán ese subía y se iba, porque yo no puedo perder clase. O sea, ahora mismo yo estoy en un programa de un año y se atrasa, voy a tener que coger clases en diciembre y es como que, hell fucking no. Pero pues ya, ya para qué, porque me cancelaron clases hoy, mañana, el jueves, hay que ver ahora el viernes. Pero nada, lo que, pues hicimos eso. Entonces me da risa porque yo estaba pensando, yo debo, like, yo estaba pensando como que, yo debo hacer la mochila ese y, nada, fuimos a Plaza del Sol, fuimos a H&M y me empecé a medir ropa y terminé comprando, ¿cuántos trajes me compré? Me compré tres trajes, me compré tres magones y un pantalón corto. Y salimos, llegamos aquí y ya. So, I'm not, I didn't buy the things that I wanted para mi mochila. Me imagino que voy a hacer lo que, voy a hacer una mini mochila por si acaso, con ropa adicional, pero me da risa porque no, no, no hice lo que quería de prepararme. Eso sí, llené el tanque de gasolina, tenemos las tormenteras, hay agua, me compré una barra de chocolatorita en Walgreens y unas papitas. Pero, ajá, that's, that's kind of it. Y, ajá, eh, I'm kind of nervous, guys, porque... Tanto que uno en la high school y en la elemental juraba y quería que viniera un frikin huracán y nos partiera por el fucking medio. Pero this shit is crazy, es categoría 5, yo estoy hoping, like, yo estoy hoping a que esto a las 3 de la mañana haga un super psych y que la gente empiece a quejarse de que, ay, nos preparamos para nada. Bitch, I just hope, like, literally que pase eso porque están diciendo que de verdad podemos estar más de un mes sin luz. Y para el huracán George estuvimos por lo menos aquí en mi casa 17, 18 días sin luz. Por lo menos el agua no nos quitaron porque aquí como que el agua no se va. Pero eso fue, eso fue categoría 3. Estamos hablando de categoría 5, que es una categoría la más desastrosa ever. I'm scared. Anyways, ese es mi, este es mi vlog de hoy. Yo no, yo no pensaba bloguear, yo pensaba para darle vlog, pero decidí vlog porque, I mean, come on. Esto es histórico, es la, es el huracán más potente en el Atlántico. Ever. Bueno, eso dijeron. Ahora viene como que el segundo, ah, no, no. Voy a subir este video hoy. Voy a ver si mañana grabo y grabo con la GoPro. Obviamente no voy a ser un idiota que va a salir con la GoPro, no. La voy a poner en un lugar a ver si no se va volando. Y voy a grabar el jueves. A ver qué pasa. Anyways, guys, be safe, por favor. No salgan. No sean idiotas a tirar fotos. Dejenle eso a los reporteros. Aunque no, ni deberían salir tampoco. Y... Be kind. Cooperen. Hablen con el vecino. Pidan un cup of coffee or something. Tírenle la línea de la planta. Gente, compartan sus plantas. Hay gente que no tiene planta. Like me. I don't have one. Debería comprar una planta. Si saben de un especial de unas plantas eléctricas, me avisan pa' comprar una. Porque I need to study. Yeah. Anyways, you guys, espero que... que estén bien. Nos veo mañana. Busen. ica've skypeara. Elena. Newton. Me вин.